muy buenas máquinas qué tal estáis hoy espero que a topísimo que estéis a tope sí señor hoy venimos con rutinas de vuestras favoritas rutina en suspensión para la cual ya tengo aquí enganchado mi kit y a la hora os voy a dar un breve consejo a la hora de darle inclinación a todos estos ejercicios lo fundamental es que lo adaptéis a vuestro nivel de intensidad quiere decir o lo subí más o lo subí menos o le dais mayor inclinación a vuestro cuerpo lo deis menos yo le voy a dar un punto medio porque lo tengo aquí en una estructura que posiblemente no aguante todo el peso que yo tengo si la grabas cámara se podrá ver que si yo a esto le meto un tironazo pues puede que me lo lleve todo el tema este así que voy a dar una inclinación normalita y a partir de ahí empezamos método de trabajo van a hacer 25 segundos por cada ejercicio 15 recuperamos seis ejercicios tres vueltas ya conocéis la dinámica de nuestros entrenos así que con eso pues arrancamos primero de ellos voy a explicar los que vamos a hacer que van a hacer remo cerrado remo abierto bíceps y luego por aquí los tríceps si no sabéis utilizarlo tenéis vídeos tutoriales en la página web tenéis todos los vídeos tutoriales sobre cómo utilizarlo en los diferentes ejercicios y luego vamos a meter también nos quedamos con una mano hacemos remo una mano y remo a la otra mano vale ejercicios sencillos de toda la extremidad superior para hacer una rutina de trabajo bastante completa a lo largo de estos 15 minutos espero que estéis preparados hayáis calentado antes tenéis muchas rutinas que más gracias por el canal y desde ahí arrancamos 25 segundos donde empiezo ya vamos aquí y sobre todo cerrando por detrás bien la espalda vale no quiero en ningún momento perdáis tensión a modo que os quedéis así si no siempre la de tensión muscular cerrando atrás y apretando bien los dorsales las manos se miran entre ellas y tirando perfecto ahora nos venimos al remo abierto para el remo abierto hay que darle un pelín menos de inclinación y preparados vamos con el aviento aquí todos a 90 grados y hombros a 90 grados estupendo que nunca sea excusa el viajar puede estar fuera de casa o el no tener tiempo que con cualquier kit de entreno en suspensión con un trx o tal podéis entrenar en cualquier parte venga hacemos una más hay pelu se tiene que sentir por toda esta zona ahora vamos a los bíceps codos altura del mentón y desde ahí hasta la coronilla vamos ahí 2 3 4 5 6 fundamental que todo vuestro cuerpo espalda quede totalmente recto perfecto ahora de ahí vamos a los tríceps nos agarramos fijaos me agarra ahora por las cintas para que sea más cómodo las manos que no queden en relación mirando entre ellas que estemos simétricos nos dejamos caer y arriba flexionamos ligeramente las rodillas un poquito sacamos el culete trae de ese modo no nos hacemos daño en la espalda ahí muy bien perfecto bien 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 estupendo uno más y fuera y ahora vamos a una mano nos quedamos con uno damos un tironcito por seguridad y luego vamos al otro si os gusta mi material que sepáis que en la descripción del vídeo lo podéis encontrar es de al freeway la marca oficial con la que colaboramos y ahí podéis encontrar todo fijaos este importante lentamente controlado y apretando el dorsal que nada de nada serviría dar tirones y no hacerlo bien ahí lentito y sintiéndolo ahí ahí muy bien ahí recuperamos un poco y luego lo tengo lo dicho en la descripción del vídeo está todo ahí lo podéis encontrar vamos con el otro brazo preparados vámonos ahí está una ahí dos tengo que sentirlo tres si quieres la mano la ponéis un poquito en supinación vais a ser capaces de sentir de forma mayor la contracción del dorsal vámonos ahí muy bien 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 venga una más ahí perfecto primera vuelta finalizada luego quiero que me dejéis en los comentarios a ver qué os parece la rutina ¿vale? evidentemente quien quiera darse más caña que el tiempo de descanso se lo pase y sigue y se vaya a otro ejercicio vamos al cerrado tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien una dos tres cuatro cinco seis siete de lujo tope campeones venga va que un entrenamiento así se hace en quince minutitos al día y es suficiente para activarnos y trabajarlo todo vamos vamos cuatro tres cuatro seis siete ocho nueve diez una dos tres cuatro cuatro vengo una más y cinco de lujo cómo se siente aquí ahora en los trapecios ay qué bonitas vistas y paisajes aprovechar que si os ponéis este vídeo en una tele grande parece que estáis aquí conmigo uno 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 más uno de lujo y ahora a los tríceps damos inclinación nos preparamos y vámonos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tres diez uno dos tres y listo perfecto nos venimos a una mano soltamos un asa nos quedamos con la otra apretamos acordaros apretamos fuerte aquí el dorsal vámonos una dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez una 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 más y dos el trabajo no es tanto de fuerza o de grado de palanca sino del grado de concentración que le deis y apretáis de forma voluntaria sintiendo ahí bien la contrasión muscular vamos al otro una dos tres cuatro cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve vamos dos más diez aunque pite una y la última y dos de lujo la alimentación la alimentación lo más importante tenéis un montón de consejos rutinas blogs listas de la compra tenéis de todo en el canal tres una dos tres cuatro cinco esta última un poquito más de inclinación si por ahí ocho nueve diez una dos tres cuatro cinco ahí tenéis malagantrena.es ahí tenéis nutrición tenéis tutoriales todos estos ejercicios desarrollados y otros muchos más para que lo podáis hacer en casa y luego si necesitáis las accesorias online pues también donde tenéis pues todo planificado a través de un cuestionario ponéis contacto conmigo y os preparo la rutina adaptada a vuestro nivel de tiempo a los ejercicios y a los materiales que tengáis tanto si queréis entrenar en casa como en el gimnasio y lo tenéis todo la verdad que los cambios están siendo que ahora por aquí aparecerán los cambios de nuestros alumnos están siendo una pasada cuando no se dejan de supervisar a nivel nutricional por nosotros y a nivel de entrenamiento vamos a los bíceps uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once uno más y doce perfecto tenéis muchas más rutinas en el canal eh para que esta a quien le parezca corta se puede ir y hacer otra de otros quince o veinte minutos incluso tenemos un reto TRX por ahí de diez días que es una pasada que os recomiendo que lo hagáis tres dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez una dos una más y tres perfecto ya solo nos quedan dos ejercicios un poco un poco el remo a un brazo y a un brazo y con eso terminamos no hagáis dieta seguir un estilo de alimentación crear vuestro propio estilo y con el tema del entrenamiento lo mismo no es ir al gimnasio dos horas todos los días sino tener unos hábitos que os permita todos los días hacer un poquito y es lo mejor para seguir avanzando y mejorar vamos ahí ahí apretamos bien ahí nos dejamos caer y apretamos venga dos más una y la última y dos de lujo vamos con el otro brazo y a partir de ahí finalizamos uno vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez una y dos perfecto campeones rutina finalizada ya habéis visto en apenas quince minutitos hemos trabajado todo de modo más que suficiente para darle un buen estímulo a vuestros grupos musculares si estáis en un nivel de iniciación esto es más que suficiente si estáis en un nivel avanzado pues esto como quien dice es el calentamiento así que por eso os decía que podéis utilizarlo para calentar un poco si estáis de vacaciones y tal una rutina rápida para aprender nuevos ejercicios y si lo que buscáis es rendimiento os recomendaría sobre todo que adaptéis la rutina de trabajo a vosotros a vuestro objetivo que para ello consultéis con algún profesional me tenéis aquí que trabajamos online y pues nada más materiales que podáis necesitar consejos todo está en malacantrena.es espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo a tope campeones un saludo máquinas hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!